Hola, soy Diego Gutiérrez y soy ingeniero de software en Orange y os vengo a enseñar qué es Elasticsearch. Sid Venom, CEO de Elasticsearch, dice que las búsquedas es algo que toda aplicación debería de tener y no le falta razón. Si nos fijamos en aplicaciones como Amazon, Ebay o cualquier tienda de retail como puede ser Pull&Bear o Bershka, nos encontramos con buscadores realmente eficientes y rápidos a la hora de hacer búsquedas. Elasticsearch viene de 2004 cuando Sid Venom desarrolla una plataforma como extensión de Lucen con el objetivo de tener búsquedas integradas en aplicaciones en Java de la manera más simple. A medida que pasa el tiempo, se empiezan a dar cuenta de que el sistema no es escalable y que puede ser un gran problema de cara a futuro. En 2010, el CEO de Elasticsearch, el actual CEO de Elasticsearch, se raya y dice esto no nos vale para nada y elimina compás en absoluto y de ahí crea Elasticsearch con dos objetivos. El primero, que sea un sistema distribuido desde cero, es decir, que desde el primer momento podemos instanciar nodos y que sea escalable a dos nodos, a tres y así hasta N, totalmente a una escalada a nivel horizontal y que sea de fácil uso por cualquier aplicación. Desde cualquier cliente podría ser, quiere que sea accesible. Por eso crea un servicio REST para comunicarnos de manera, por HTTP, por consultas de API REST para ingestar como para que nos devuelvan los datos. ¿Por qué Elasticsearch? Porque es lo mejor para buscar y actualmente Elasticsearch es de los mejores motores de búsqueda que existen y muchas empresas los avalan. Pero aparte nos sorprende con otras grandes características como almacenar logins, almacenar todo tipo de métricas como pueden ser de servidores o de RAM, o sea, de la RAM de los servidores, para analíticas de seguridad y mucho más. Luego vamos a ver que eBay lo usa para más de 800 millones de búsquedas en pocos segundos, que Blizzard usa elasticsearch para analizar a los jugadores y los elementos de sus servidores, que la NASA lo analiza para sacar los datos de la CPU o hasta el tiempo en tiempo real de Marte, que es el corazón de Tirna donde esta plataforma lo utiliza para sacar todo el business analytics de la aplicación y a mí en mi casa, por así decirlo, en Oland lo utilizamos para el mantenimiento predictivo de la red interna. Detectamos anomalías en tiempo real sobre los eventos que soporta nuestra red y ahí en base a lo que nos va ingestando en Elasticsearch podemos aplicar reglas y actuar de una manera automática. Hasta aquí este vídeo sobre Elasticsearch. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología haz clic en el botón y acced al curso en OpenWebinar. ¡Suscríbete al canal!